Como cada año, Gines ha acogido a lo largo de estos días una serie de actos conmemorativos del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, fecha en torno a la cual desde el Centro de la Mujer, dependiente de la Concejalía para la Igualdad y el Bienestar Social del Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación Provincial y el Instituto Andaluz de la Mujer, se han organizado una serie de actividades dirigidas a toda la ciudadanía. Así, ya este miércoles tenía lugar un interesante cineforum bajo el título Persépolis, en el Salón de Actos del Instituto El Majuelo. Tras la proyección de este audiovisual sobre la mujer en Irán, se estableció un animado turno de debate con la presencia de personal docente del centro, alumnado, miembros del CIM y la mediadora intercultural. Este mismo día, ya en horario de tarde, se celebró con una buena asistencia de público la charla-coloquio Mujer y la Ley Orgánica 1-2004, a cargo de la letrada y experta en violencia de género, Sandra Aurora González García. La cita, que tuvo lugar en el Centro de Educación Permanente, vino organizada por la Asociación de Mujeres Los Linares, en colaboración con el Centro de la Mujer y la Delegación Municipal de Educación. Durante su intervención, la ponente explicó, desde el punto de vista jurídico, la violencia de género hacia la mujer, deteniéndose en cómo ha sido su evolución a lo largo de los años, hasta llegar a la situación y leyes que rigen en la actualidad. Completando todo lo anterior y cerrando los actos en torno al 25N, también se han entregado los premios Relaciónate en Igualdad y los correspondientes al cuarto concurso de relatos cortos Sentimientos de Mujer, dos certámenes con los que se fomenta la concienciación de los pequeños en torno al problema de los malos tratos. Asimismo, a lo largo del mes de noviembre, se está desarrollando un interesante taller de autodefensa para mujeres, en el que las alumnas aprenden técnicas y habilidades para hacer frente a una posible agresión. El taller es gratuito, estando subvencionado por el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Provincial.